A ver vamos llegando a la casita vamos a ver lo que nos hizo la pechocha mira una tortillita recién hecha a mano mira era nomás nuestra linda y hermosa esposa era unos frijoles de la olla mira mira nomás mira eh mira para poner así mira mira nomás recién hechecitos mira no hombre qué comida vamos a dar ahorita y luego le vamos a echar un chilito verde ahí nomás mira ahí se lo vamos a poner nomás en el centro ahí y ahora le vamos a poner un quesito fresco a ver unas rebanadas de queso fresco mira era nomás ahora vamos a dar una comida ahora si vamos a que se mire bien lo que vamos a cenar ahorita mira vamos a doblarla aquí es como una rancho mira mira nomás esto es lo que soy tradicional nuestra esposa linda ya yo me consiente chiquita mi amor como te quiero condenada por eso él es la dueña de mis quincenas por esto con maya no va a encontrar otra en este en este mundo un chiquito la última y nos vamos estamos vales